Buenas noches, bienvenidos a Pasando Revista en la Mula en Vivo. Como todos los miércoles estamos aquí a las 9 de la noche. Debemos comenzar el programa lamentando la muerte del suboficial de la Policía Nacional César Vilca quien finalmente ha sido encontrado no por sus compañeros de armas, algunos de los cuales lo dejaron abandonado según un reportaje publicado hace un par de semanas por ILR Reporteros, sino por su propio padre. El padre del señor Vilca fue conducido hasta la zona según los reportes periodísticos que se tienen hasta el momento por un conjunto de machigengas que no confían ni en la policía ni en el ejército lo que dice mucho de cuál es la situación dramática de las fuerzas del orden en la zona. Lo llevaron allí, encontraron el cuerpo y el señor Vilca ha tenido que trasladar el cuerpo de su hijo en la valetera de un taxi. El hecho sin duda es doloroso para todos. Ya comenzaron también los gestos en el Congreso de la República como pedidos de minutos de silencio. El congresista fujimorista Juan de Dios Díaz ya anunció que van a presentar una moción de interpelación contra los ministros de Defensa y del Interior en el día de mañana y que probablemente esto pueda derivar en una censura. Yo creo que no deberíamos esperar a la censura y lo que deberíamos señalar sin duda alguna es que estos dos señores, el señor Lozada, Alberto Lozada y el señor Alberto Taro deberían irse los dos a su casa y renunciar. No cabe otra cosa. Las responsabilidades políticas se pagan y lo ocurrido en que Pagliato y en Quiteni es francamente una vergüenza. El ministro Lozada ha demostrado que Seguridad Ciudadana no sabe absolutamente nada. Es comprobado que sus limitaciones en el cargo son clamorosas. Además, se salvó de una censura y en la moción de interpelación que tuvo por el tema del servicio militar voluntario francamente fue penosa. Y el señor Otárola, a quien nos referiremos especialmente en el último bloque de este programa respecto al caso Chahín de Aguantar, ha demostrado una pobre capacidad y conocimiento de su sector. Nosotros somos los que creemos que el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior debe estar manejado por civiles, pero por civiles que conozcan de ese tipo de materias. Estos dos señores, tanto el señor Lozada como el señor Otárola, han sido llevados al gabinete por el presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés. Y ya que ellos dos deberían renunciar, creo que lo mismo debería ser el presidente del Consejo de Ministros quien fue quien los trajo y quien condecora con esa muerte un triste papel al frente del gabinete ministerial. La gestión de Valdés debe ser de las más grises y opacas que ha tenido un presidente del Consejo de Ministros desde el año 2000, en que el país recuperó la democracia. El país maltrata a sus héroes. El señor Astuquilca, a quien vimos ayer entre sorprendido y molesto cuando era regresado del BRAE hasta Lima para recuperarse de sus heridas, tuvo que caminar 17 días para poder llegar a Kiteni sin que los operativos de búsqueda fueran efectivos. Al señor Vilca lo tiene que rescatar su propio padre. Y a los comandos de Chavín de Aguantar lo mezclan con asesinos como Vladimir Montesinos para su supuesta defensa. Todo con la congruencia y todo con la, como decirlo, con el auspicio del ministro de Defensa y con la inoperancia del ministro del Interior. Vamos a un corte en Pasando Revista y volvemos con nuestro invitado, el parlamentario andino y analista político Alberto Adrián C. de la fila de Gana Perú, con quien vamos a conversar de este tema y vamos a conversar también de la posición que tiene Ciudadanos por el Cambio, grupo al que él pertenece en relación con el gobierno de Antumala. Volvemos en un minuto. Me encanta leer poder. Me gustan los temas que trae cada, en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y poder es un instrumento muy importante para ellos. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. Me gusta la revista Poder, por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. Bien, segundo bloque de Pasando Revista, y estamos esta noche con el analista político y parlamentario andino Alberto Darianzen, elegido por Gana Perú, la agrupación que actualmente está en el gobierno. Alberto, bienvenido. Gracias y buenas noches. Bueno, la pregunta de Cajón es tu opinión acerca de lo ocurrido con su oficial César Vilque y todo lo que viene ocurriendo en el BRAE y la inoperancia que está teniendo el Estado hasta ahora para poder solucionar este tema. Bueno, a mí me parece sinceramente lamentable que este chico haya sido encontrado por su padre y no por la policía o el ejército en general, por aquellos que deberían haberlo encontrado. Y lo peor es que lo encontraron dos días o un día, o sea, que tampoco se haya demorado una semana. O sea, lo cual, en mi opinión, tiene que ser profundamente investigado, ¿no? Profundamente investigado. Porque no puede ser que el padre que vaya a la zona lo encuentre en poco tiempo y la policía o el ejército que está mucho tiempo ahí no lo haya encontrado. O sea, con lo cual significa que me da la impresión, yo no tengo ninguna prueba, que no la han buscado, simplemente, ¿no? El otro dato relevante es que los indígenas machiguengas que viven en esta zona le dijeron, señor Vilca, por favor, no le avise nada del ejército, no le avise nada de la policía, nosotros lo vamos a llevar a donde sea el cuerpo de suelo. Lo cual indica la desconfianza que existe de la población en el ejército y en la policía nacional. Bueno, por supuesto. Yo quiero decir algo que quizás no gusta de mucha gente, pero me da la impresión que el tema militar ya comienza a ser un gran problema en el país. Tú te das cuenta, este es un ejemplo, la corrupción en el rancho, el caso de los chalecos, ¿no? O sea, ¿qué fuerzas armadas es esta, por el amor de Dios? O sea, ¿no es cierto? O lo que tú cuentas de las machiguenas y la desconfianza de las fuerzas armadas y policiales. En fin, además tú lo ves aquí en la calle de Lima, ¿no? Cuando hacen autos, la policía no controla, pero nada, se pasan a luz roja, de lo que quieran. Hay una crisis de autoridad en el caso del tránsito de Lima con la policía, ¿no? Y hay una crisis tanto en la policía como en las fuerzas armadas, que el gobierno de Pañagua, al cual tú fuiste asesor, comenzó a hacer una reforma en serio, la continuó a medias el gobierno de Toledo hasta que Aurelio Loret de Mola fue echado por Toledo y por la cúpula militar. Y finalmente hay un quiebre ya con García en donde ninguna reforma del sector militar era posible, ¿no? Para Pañagua, el fujimorismo es una forma de militarismo. Y él te lo decía, digamos, ¿no? Inclusive, tú sabes bien que los presidentes tienen una orden de Ayacucho, ¿no? Claro. Que supuestamente, o es el reconocimiento del presidente como jefe de las fuerzas armadas, ¿no? Él hizo un acto privado ese hecho, ¿no? Cosa que Fujimori siempre ha sido un acto público, con mucho bombo, y él se puso la condecoración diciendo que el reconocimiento como jefe de las fuerzas armadas se lo dio a la Constitución y no a los militares. Eso dijo en un acto privado, que fue hecho en Palacio. Con lo cual le decía, yo me organizo en función de la Constitución, no a ustedes que me reconocen, ustedes son parte del Estado. Y de hecho Toledo mantuvo esa tradición republicana del reconocimiento discreto, García sí lo hizo público y más bien Humala sí volvió también a la discreción. Sí, pero me parece que no se ha discutido seriamente el tema, ¿no? O sea, el caso de la compra de armamento me parece, pues, un escándalo, ¿no? O sea, que influye mucho en el tema chileno, por ejemplo, ¿no? O sea... Dizamos en este año, por lo menos en diciembre, se haría ya la etapa oral del juicio en la Haya, lo cual también es importante de ver. Sí, sí, pero te quiero decir que la forma en que se han comprado las armas afectaba la seguridad nacional, o sea, de hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar el tema? O sea, aquí no se trata de, entre comillas, de desprestigiar las fuerzas armadas, ¿no? No, por supuesto. Pero ya me parece tan evidente todos estos problemas que no puedes meterla como la cabeza en la arena. Ahora, ¿eso qué significa? Que tienen que haber cambios en los dos ministerios vinculados a la seguridad. O sea, tanto en interior como en la defensa. Claro, pero tiene una reforma militar, ¿no? O sea, con compañía de hoy, con Toledo, vienen unos españoles, yo voy a hablar muy bien a discutir el tema de la reforma militar. Vino Narcís Serra, que fue el ministro que hizo la reforma, ¿no? Yo estuve con él una vez en un almuerzo. Y estábamos interesados, pues, lo leí de Mola, ¿no? Pero después de eso ya... Wagner hizo un intento muy superficial, más administrativo de reforma. Y creó este núcleo mínimo, ¿no? De resistencia, que le llamamos, ¿no? En términos de defensa militar. Claro, y lo único que deja Otárola como legado es esta idea de... Las compras... Que todas las compras se unifiquen y que ya no compren los institutos armados, sino el ministerio, de frente. Pero te das cuenta que hay un problema real, ¿no? Es cierto, un problema que se arrastra ya 20 años, ¿no? Del fujimorismo. Tú que conoces, en algo, por lo menos mejor que nosotros, al presidente. El presidente, un mal es consciente de ese tema, siendo él, además, una persona que viene de la familia militar. Yo creo que sí, si tú lees su libro, este de... Sí, sí, lo leí. Él es muy crítico de las pruebas armadas, ¿no? Sí. Él es muy crítico ahora. Bueno, la presidencia no es fácil, también son más decisiones difíciles, pero, en fin, él, en ese libro, por lo menos, es crítico. Claro, pero no ha sido capaz de elegir... Ha elegido a un presidente del Consejo de Ministros que es militar en retiro. Sí, sí. Ha elegido a dos civiles, ahora en interior y en defensa, y los tres han sido un absoluto desastre funcional, ¿no? Sí, pero además, lo que también me queda claro a mí es que cualquier democracia que se quiera consolidar en América Latina, yo un buen ejemplo, creo yo, al margen de este debate que hay ahora en Argentina, es el caso de Argentina. Ahí hay una discusión, un debate público sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la dictadura, sobre las herencias militares, en fin, sobre las Malvinas. Acá tú no puedes decir nada sobre los militares, porque inmediatamente te acusan de terroristas, lo cual me parece lamentable. De terroristas, de caviar y... De caviar y todo lo demás. Este pobre japonés, ¿no? Ahora. Que se ha acusado ya en la locura de alguien de ser del MRTA, porque se le ocurrió decir que uno o dos miembros del MRTA que secuestraron a la gente de la embajada japonesa miente, me parece ya absurdo. Bueno, sin ir muy lejos, y esto lo voy a comentar en el bloque final del programa, pero hoy día el ministro de Defensa, junto con su procurador, han intentado presentar un supuesto peritaje para desacreditar a José Pablo Garaybar, que fue el perito forense que ha presentado una serie de conclusiones que, junto a otros elementos, permiten concluir que por lo menos hubo una judicial ahí. Porque el argumento es que el disparo es hecho de una distancia más larga o mayor que lo que es el perito de Ogniciar. Pero lo que me parece lamentable es que nadie está en contra del operativo Chaván de Huata, que es un buen operativo desde el punto de vista militar, ¿no es cierto? Es que ese es el problema. Yo recuerdo el mismo día del operativo, yo pensé sinceramente cuando comenzó el operativo que iban a matar a todo el mundo. No, que iban a ser una carnicería. Una carnicería, una catástrofe realmente. Pero ha sido un operativo realmente exitoso, casi como el de los judíos en TV, digamos, ¿no es cierto?, cuando se encuentran en el avión. Pero nadie está en contra de eso. Pero tú no puedes decir nada en este país. No, y lo peor es que por defender, entre comillas, a los juamandos de Chavín de Huantar, tú terminas a Montesinos, a Hermosa, a Guamán. O sea, gente que debió ser degradada y condenada por traidor a la patria. Así es, pero es que te das cuenta que hay un problema respecto a la presencia militar. Y lo que me parece más lamentable de todo esto es que sean algunos civiles los que más, sean los más sobones de los militares. Eso es lo más curioso, Alberto. Lo más curioso es que tú ves a congresistas como Lourdes Alcorta, como Luciana León, como Luisa María Cuculiza, a personajes como el almirante Ian Pietri, que son los que terminan en una franela que, yo te lo digo porque yo tengo una familia muy cercana que es militar, y les incomoda mucho que esos son sus defensores, ¿no? Entonces, algunos parlamentarios se visten de militares, se visten como militares, y eso me parece muy negativo. Nadie está contra las fuerzas armadas como una necesidad de un país por la seguridad, pero tampoco podemos estar en ese nivel que tú dices cualquier cosa y acabas siendo un senderista, un terrorista, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, me parece que hay mucha intolerancia por parte de las fuerzas armadas y sectores que las defienden, lo cual te demuestra desde el punto de vista que estos civiles que defienden a los militares los van a utilizar como fuerzas de choque cuando sea necesario, ¿no? Como decía Pardo, el presidente Pardo en el siglo XIX, la principal víctima del militarismo son los militares, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso es un poco lo que hay, ¿no? Claro, y uno se pregunta, después de la experiencia del Pokémon que fue tan nefasta para la institucionalidad, la moral, la fuerza armada, o sea, uno nunca vio cuadrado a un grupo de generales frente a un capitán, acusado de traición a la patria, violador de derechos humanos, ladrón que aprovechó de todas las necesidades y carencias de las fuerzas armadas para robar, cuadrado firmándole una transubreciación. Así es. Y lo peor es que hay gente, mi opinión, decente, ¿no? O sea, que uno puede excrepar o no, el caso de Alfonso Paniz, o que yo lo conozco. Yo también, un tipo honesto, ¿no? Digo, nadie está en contra de ello, lo que pasa es que hay que discutir en serio las cosas, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no es cierto? Entonces, creo que es un tema pendiente. Y creo que la tendencia, como tú dices, ha sido, en lugar de que gane la Constitución, lo que ha pasado desde el fin de Pan y Agua, es el avance progresivo de los militares. Ahora, ya que Ciudadanos por el Cambio de Grupo al que tú perteneces reindica el plan original de la gran transformación, ¿tú puedes recordar, si es que tienes a la memoria esto, qué era lo que decía el plan original respecto de este tema militar? Bueno, respecto a lo que decía, básicamente no estaba, bueno, estaba sentada buena frase a más, digamos, sujeta de la Constitución, o sea, no respetuosa de la ley de los derechos humanos, o sea, y muy vinculado al tema, además, de los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, el programa aceptaba el carácter vinculante a la recomendación de la Comisión de la Verdad. Había mucho respeto por la CBR, ¿no? Exacto, y además la reivindica, y además, claro, un punto que está ahí también, que a veces es muy reclamado, y que se ha visto en esos casos en el BRAE, los derechos de los militares y de los policías. Claro, por supuesto, o sea, además aumento de suelos, otro tipo de cosas. Tú no puedes tener, digamos, una policía que gana 500 soles, 600 soles, 800 soles, no puede, o sea, fíjate, el Estado más liberal tiene que cuidar dos cosas, ¿no? La justicia y la seguridad, ¿no? Entonces, por lo menos, tenías que tener unos jueces bien pagados y unos policías y militares bien pagados. Por lo menos, o sea, no te despido más. Yo encuentro una ceguera por parte del MES, por ejemplo, una ceguera absoluta, que tú no le puedas pagar bien a la policía, es una ceguera, es una locura. Está entrampado todo ese tema de las pensiones, de la caja militar, y nadie se pone de acuerdo ni en el MES ni en el MES. Otro tema de la caja de policías y militares, ¿no es cierto? Claro. Que yo creo que ahí, francamente, habría que privatizarla, o sea, casi digo eso, ¿no es cierto? Convertir una especie de AFP, que se metan todos, porque... Es curioso oírte decir que habría que convertir en una AFP en la caja, porque... Yo sabía eso, desde que me di cuenta que la caja no puede ser gobernada por los primeros militares, porque finalmente han hecho un forado gigantesco, ¿no? Se lanza, se lanza, se lanza el peso, ¿no? No se la han llevado porque pesa mucho, digamos. Exactamente. Pero, digamos, pero sí me parece que tú no puedes permitir, o sea, digo, por ejemplo, se discutió mucho el tema de las reformas militares en la época de Pañagua, ¿no? Entonces, la idea que teníamos cuando conversábamos había que romper el espíritu corporativo en los militares. Y eso solamente pasa si tú confrontas al militar con el mercado, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque además a ellos les interesa que tengan la libertad de poner a sus hijos en el colegio que desean, y no solamente en los militares, en fin, toda una serie de... Y solamente podrían hacerlo si tienen un buen sueldo. Así es, una sola escuela militar, por ejemplo, la capacidad de pasar, de transformar unas fuerzas armadas de guerra, una fuerza armada de paz, en fin, había toda una serie de ideas que lamentablemente no se han llevado a cabo, ¿no? O sea, inclusive yo te cuento como anécdota. Pañagua les dio a los militares la oportunidad de la autorreforma. Y yo creo que lamentablemente los militares no fueron capaces de la autorreforma en la época de Pañagua. Yo recuerdo muy bien, ¿no? Entonces, el tema de la reforma militar es urgente. O sea, como el tema... Porque eso también afecta a los derechos humanos. Yo, por razón de trabajo, voy mucho a Colombia, ¿no? Tú sabes que en Colombia, que la violencia tiene ya más de 50 años, digamos. Claro, eso... ¿No? Donde hay más de 200 mil muertos, qué sé yo. Hay un día, que creo que es el 9 de abril, creo que es, de las víctimas de la violencia. En general. En general. Y a nadie se le ocurre cuestionarla. A nadie, por nadie. O sea, aquí tú discutes si es el día de la guerra del terrorismo, si la captura es un... Que me parece, francamente, una locura. Cuando es un día de las víctimas. Un día de conmemoración. De conmemoración, de recuerdos. Y todo el mundo participa. De militares, de civiles, de policías. Como en Estados Unidos hay, por ejemplo, también... Y con eso nos vamos a un corte. El día del veterano, ¿no? Y el día del veterano de todas sus guerras. O sea, de las buenas y las malas, efectivamente. En Colombia hay el día de las víctimas. Entonces, aquí somos incapaces de hacer eso. Nosotros discutimos hasta el número de muertos de la violencia. Lo cual me parece una mezquindad, ¿no? Pues sí, hasta la altura del partido, discutir, discutir sobre el número de muertos. O quién mató más, o quién mató menos, francamente. Por ti, entonces, hay todo un problema vinculado de militares, civiles. Esta especie de admiración que tiene algunos civiles por los militares. Y que, finalmente, la admiración tiene como la leyenda, pues, de Ricardo Obama, el cañoncito de Ramón Castillo, ¿no? Porque al final los utilizan como por ese choque, ¿no? Exacto. Vamos a un corte, Alberto. Y volvemos para conversar un poco de Ciudadanos por el Cambio y la posición que están teniendo este grupo. Y, en general, la izquierda en el Perú frente al gobierno de Antumala. Y cuál va a ser su futuro. Volvemos en un minuto. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años. Porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el perismo que me gusta y por eso leo Poder. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios. Y Poder es un instrumento muy importante para ellos. Es sumamente valioso porque, además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. Estamos de vuelta en Pasando Revista. Continuamos con el analista y parlamentario andino, Alberto Aderencén. Hemos conversado todo el primer bloque de esta entrevista respecto a los temas militares, policiales, que deberían estar en primer punto en la agenda. Curiosamente un presidente que proviene de la familia militar. Y Alberto también es parte de Ciudadanos por el Cambio. Este colectivo intelectuales y técnicos de izquierda que apoyaron a Antumala y que la semana pasada hicieron un pronunciamiento en el que hablaban de un apoyo crítico al gobierno. Alberto ha sido bastante duro en este tema. ¿Qué consiste esto del apoyo crítico, Alberto? ¿Cómo definirlo? Yo soy de la opinión de que hay que mirar de otra manera el tema de la relación con el gobierno. No centrarlo, por ejemplo, en el asesor Fabre, ni el propio presidente Humala, si fue capturado o no. Primero porque nosotros hemos, yo me siento por lo menos, y creo que tenemos ciudadanos por el cambio, parte de un triunfo electoral. ¿No? O sea, y que no tengo por qué dejar de lado el triunfo electoral que llevó a ahora señoras que están felices de sospecho, pero en ese tiempo, a hacer torta, a vender cosas. Hacer rifas. Hacer rifas, y por lo demás, y insultar a Ollantumala, o sacar columnas como Naldo Mareati, y qué sé yo, y que me parece que es un tema pendiente. O sea, yo tengo acá, por ejemplo, un comunicado, creo que lo he traído. A ver. Un comunicado, espero que sea este, de la base, de la base, que si tanto lo puede ver, Ollantumala, el Partido Nacionalista, el presidente, ¿no es cierto? Sí, sí. De la base de Lurín, ¿no? Derecho a la jornada de ocho horas, derecho a la sindicalización, derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, derecho a la indemnización y reparto de utilidades, derecho a la gratificación y pagos de horas extras, y otros derechos más. Exigimos y discuten, se aprueba la ley general del trabajo, ¿no es cierto? Entonces, esto también es parte de lo que uno puede llamar el nacionalismo, ¿no es cierto? Claro, sí, es el nacionalismo, claro, acá está este, es un volante, el Partido Nacionalista Peruano, saludan fraternalmente, trabajadores de Lurín, conocen un chico de los comités distritales de Lurín, volante del comité distrital de Lurín del Partido Nacionalista. Sí, esto también es parte del conflicto, o sea, yo creo que el proceso no se define, es cierto que es importante, pero por el presidente, sino por las fuerzas sociales que comienzan a... ¿Tú crees que saliendo Oscar Valdés, ustedes podrían volver a tener el rol protagónico que alguna vez tuvieron, por lo menos con el gabinete encabezado por Lerner? No, yo no creo que eso sea posible, una vuelta a Lerner o gente de parecida a Lerner, o nosotros mismos al gabinete, pero lo que yo sí creo es que, más que captura, digamos, esta figura que creo inteligentemente, se hizo López, la captura de Humala en Cajamarca, en Catahualpa, igual que en Cajamarca, por los españoles, es que acá hay un problema que tiene que ver con el funcionamiento de la democracia, que en este país, lo que yo sostengo, los que pierden, terminan por gobernar, y que es el problema, y hay que discutirlo, más allá de si ha sido capturado o no, o ya han tomado nada por la derecha, ¿no es cierto? Eso pasó con Fulgismo en el año 90, yo creo que en parte pasó con Toledo en el año, digamos, 2001, bueno, en el caso de Alan García, ya es patético, digamos, creo que eso tiene que ver con la dignidad de los partidos, con la fortaleza de los poderes fácticos, de los grupos empresariales, y eso sí me parece más importante, más que discutir con Humala, yo creo discutir con la derecha. Claro, pero Alberto, desde la propia izquierda, hay críticos que señalan, que en realidad, en cambio, no se dio cuando Humala llegó el 28 de julio, a Bogatás le puso la banda, y todo arrancó ya en forma oficial, sino que este cambio, y esta moderación de Ollantumala, comenzó en la campaña electoral, no, 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 no es que él tuviera, pues, la intención de hacer, pues, un cambio radical en la economía. No, no, yo creo que, ahora, con franqueza, nadie está preguntando radical en la economía, o sea, yo por lo menos no lo estoy en ese momento, no lo estoy ahora, pese a mi apoyo, digamos, al reconocimiento de la elección argentina soberana, y tú no tienes por qué opinar como Estado, nadie está, por lo menos radical, yo creo que nosotros fuimos un factor de moderación, desde el punto de vista político, dentro de, Ollantumala si tú lo sigues en los mítines, y qué sé yo, nadie está con visiones estatistas, y qué sé yo, o sea, eso es una invención de la derecha, o sea, pero lo que yo sí creo que, lo que sí sería bueno discutir, es justamente, con seriedad, o sea, con seriedad, es esta modalidad que tienen los, los poderes prácticos de rápidamente, y ahí está nuestra, creo yo, ingenuidad casi, o sea, de eso, o sea, no, yo creo que, la propia presencia en el gobierno, durante la época de Lerner, en una fuerza política, pero, en una correlación, para llamar a un tema, mucho más radical, digamos, vamos a hablar, o sea, ustedes, durante los últimos cinco años, se dedicaron a labrar la candidatura de Ollantumala, no a construir un grupo, yo creo que eso sería, eso es correcto, inclusive, como tú ya no has recordado, yo lo he dicho en la última reunión, el problema no solamente ocurre del hecho de Jule, pero el problema anterior, o sea, lo dije en la reunión, o sea, la forma como se hizo la Juega de Ruta, ya implicaba, no solamente un problema de contenido, sino un problema también, de la hechura misma, en la Juega de Ruta, quienes participan, las relaciones con las participantes, al principio, en el programa, más, más grande, es que, todos los días se llega, Rosamina Palacios, a decir, como la Biblia, ¿no? Página 24, versículo 5, fíjate, quieren quitarte tu vaquita, porque, ya, pero, pero sí me parece que hay, hay, por mi parte, y yo soy muy autocrítico, a lo que lo hicimos, o sea, y creo que nos faltó, pues, convertirnos en una fuerza política, con relativamente capacidad de presión, por eso, la salida nuestra, no ha tenido mucho costo, ¿no? Y por eso es que ahora, Ciudadanos por el Cambio, ¿quiere tener esta suerte, de ser una suerte de frente, o cabeza de frente, más amplio, de, 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 yo estoy porque sea una, una organización de algún tipo. ¿De qué tipo? Entonces, hay que discutirlo, o sea, un partido clásico, ¿no? O sea, yo creo que las, las, las unidades son programáticas, las unidades son políticas, hay que tener un ideario político, en fin, ¿no? Y eso implica, Entonces, ¿por qué? Porque la, la tesis de partido frente, lo que te, te va a llegar, en mi opinión, te, te podría llevar, esa es la supervivencia de los minigrupos, que, que desgocen permanentemente todo, y de los caudillos regionales y locales. Te lo pregunto, porque en algún momento, se pensó, por lo menos, viendo algunas, este, declaraciones de Cinecio López, que en realidad, ya estaban buscando a Heredores Santos, con un nuevo caudillo. Bueno, justamente eso que hay que evitar, ¿no? O sea, yo creo que lo hay que evitar, ¿por qué? Porque si tú tienes una idea de partido frente, es simplemente pagarle espacios a los caudillos, locales, regionales, o minigrupos que negocian todo permanentemente en cada elección. ¿Y esta idea de partido frente, o esta crítica que haces a partido frente, viene de tu relectura de lo que fue el fracaso de Izquierda Unida? Por supuesto, por supuesto. O sea, además, yo creo que lo que está pasando hoy en América Latina, como consecuencia de la, pervivencia, supervivencia, de profundización, de la democracia electoral, son construcciones de nuevas mayorías políticas, ¿no? Como en Bolivia, como en Argentina, como en Colombia mismo, o sea, como en Venezuela, como en Ecuador. Y yo creo que somos un país de minorías. Nosotros somos un país de minorías, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo construir políticamente una mayoría electoral? Que se transforme en una mayoría política, y que mantenga la democracia, ¿no es cierto? Porque el riesgo autoritario siempre va a estar presente en esa construcción. Entonces, por eso, me da mucho esta idea de partidos frentes, y que todos estos pequeños grupos, en los cuales yo participé en los años 70, que se creen la vanguardia de la vanguardia de negocios, además de un negocio a título de... Y que se nota mucho en los testimonios del libro que tú compilaste hace algunos meses, que ha salido, que originó un cierto debate, pero a mí me generó una pregunta, ¿y por qué el libro no tuvo justamente ese diálogo con otras experiencias? ¿Por qué no, por ejemplo, con una experiencia contemporánea como la de Brasil, ¿no? O sea, del Partido de los Trabajadores tuvo un proceso como ese, El libro está pensado desde el punto de vista no comparativo, es un aporte para entender, o sea, no quiero tener una visión académica del libro, o sea, me parece que hay toda una crítica, desde el punto de vista, el libro no pretende ser un estudio comparativo de nadie, o sea, si tú lees, por ejemplo, los cuatro tomos llamados a la voluntad en Argentina, que está hecho por dos personas, no hay ningún tipo de comparación, hay una narración de lo que pasa con la izquierda argentina, extraordinaria, hecho ese paso. O sea, tu intención era ofrecer un, dejar un testimonio, un testimonio de una generación. Así es, y además yo creo que el libro, como dije en la presentación, que espero que sea el último de este tipo, ¿no es cierto? Porque lo que hay que pasar es, ya cosas más analíticas, o sea, efectivamente comparativas, y ese tipo de cosas que ahora se plantean, tú requieres un libro más o menos, que muestre los testimonios, que plantea algunos ensayos, pero que después ya dejemos de lado, no totalmente, pero no podemos hacer investigación testimonial, digamos, ¿no es cierto? Y ya no es investigación mucho más. Y ya, y tampoco balance sobre balance, porque la izquierda ha tenido más balances que Victoria, ¿sabes? No es así, pero me parece que mi interés era publicar un libro así, que sea algo así, ya saben qué, este es casi lo último del testimonio. Ahora pasemos a un debate más serio, que análisis mucho más complejo de lo que fue la izquierda, ¿no es cierto? O sea, ese es mi interés, ¿no? Dos preguntas finales, Alberto. La primera, la izquierda que representa, o que por lo menos está reflejada en la confluencia que gobierna Lima, ¿tú le ves algún futuro, algo que pueda salir de allí, algo con los cuales ustedes puedan dialogar, conversar? No, sí, hay conversaciones con fuerza social, ¿no? Sí, hay conversaciones con fuerza social, hay conversaciones también con el Partido Socialista, ¿no? De Javier Descanseco, ahí puede salir algo, pero lo que yo sí quiero decir dos cosas, que nos miremos en primer lugar cada uno al espejo y veamos lo que somos realmente, ¿no es cierto? Y dos, me parece que tiene que haber un profundo cambio de las direcciones, ¿no? Del tipo de dirección. Y de las direcciones. O sea, cambio físico. Ya, este, digamos, un cambio generacional, ¿estamos hablando? Sí, sí, claro. Fíjate, yo siento que los jóvenes, tienen primero más información que nosotros sobre el mundo hoy día, tú, tú te das cuenta, tú vas a cualquier país de América Latina y el debate de la izquierda, es otro. Es otro. Es otro. Es otro. Aquí estamos bien atrasados. No hay revista teórica sobre el debate del capitalismo, no hay una crisis del capitalismo en serio, no se debate los debates europeos, no hay. Bueno, comenzando que no hay páginas internacionales, salvo en el comercio, en la república, pero no hay páginas internacionales, pero no hay, desde ahí no paremos de contar, no hay páginas internacionales. Claro, no hay que saber lo que pasa profundamente en Grecia, o en Francia, en Francia, en España, es decir, me parece que esta es la izquierda menos cosmopolita o menos atenta a los procesos internacionales, lo que incluye la crisis mundial. Exactamente. Entonces, los jóvenes creo que están más capacitados para eso, más involucrados, manejan más tecnologías, y con menos prejuicios, entre comillas, que nosotros, que somos, como digo en el texto del libro, somos una izquierda profundamente ideologizada, digamos, entonces yo sí creo que hay que hacer un gran esfuerzo autocrítico, pero práctico, o sea, sin tanto rollo de balance, pero permitir y ayudar, tenemos experiencia, yo tengo más de 40 años en la presencia de izquierda, digamos, más de las que, me sospecho más de las que tú tienes. No, yo tengo 30, tengo 30 recién, entonces. Yo tengo más de 40 años en la presencia de izquierda, entonces, lo que te quiero decir es que, los jóvenes tienen justamente, hay que ayudarlos, y uno aprende de ellos, y ellos aprenden de nosotros, pero, con muchas modestias, total, lo que importa, no es uno, sino lo que importa, es que cambien las cosas. Exacto. Pregunta final, Alberto, tú estás en un cargo, que es muy poco conocido, como es el parlamento andino, muy poca gente conoce, qué es, qué hace, 30 segundos brevemente, qué es lo que hace un parlamentario andino. es un trabajo, yo, digamos, yo siempre he reconocido, que estamos inventando el parlamento andino ahora, ¿no? Y, y, y un tema que nos ha interesado mucho, y que no creas que tampoco ha conocido, es el tema de la migración de los migrantes, ¿no? Que ya lo comenzó a tomar el Congreso de la República. Exacto. Es un tema que los políticos no se han dado cuenta, que involucra a la inmensa mayoría o la casi totalidad de peruanos. ¿Quién no tiene un familiar migrante? Casi todos nosotros, o sea, es cierto, ya, ¿quién? Entonces estamos trabajando el tema de los migrantes, tenemos paquetes legislativos, que lamentablemente no nos podemos presentar, porque no, no tenemos, iniciativas legislativas, pero estamos negociando con las comisiones de reducción exteriores, con los partidos para presentar cambios a la ley del retorno, en fin, hemos conversado con la Corte Nacional para presentar una política estatal sobre inmigraciones. ¿El distrito electoral para los migrantes? También tenemos una propuesta de negociación, discutida con la OMP, el jurado, la cancillería, en fin, todas esas cosas. Entonces, y yo, yo he sido asesor parlamentario bastante tiempo, y ahora que soy parlamentario, no me doy cuenta que, yo me pregunto, estoy convencido que los parlamentarios pueden hacer maravillas en este país. Yo sin tener incidencia legislativa, y sin tanto protagonismo parlamentario, porque la gente quiere trabajar, te quiere ayudar, y tú tienes que permitir que te ayude. Yo trabajo con la Secretaría del Pueblo, trabajo con la Cancillería, con la Comisión que tiene Jurista, trabajo con NG, con la situación de farmacéuticos inmigrantes. Porque si en este país no hubiesen escándalos y corrupciones, el Parlamento no tenía mucho sentido. ¿Te das cuenta? Exactamente. Sí me parece que, que todos estamos trabajando en ese sentido, o sea, buscando trabajar en forma ordenada, digamos, cada uno tiene sus áreas específicas. Yo trabajo mucho el tema de la migración, la área super, el tema de tantas personas. Yo me voy a meter el tema de una suria este año, para discutir con más, ahora que el Perú asume la presidencia. Claro, pero asume la presidencia. Vamos a iniciar una, una especie de, digamos, de fiscalización de la comunidad indina. O sea, qué decisiones se cumplen, cuáles no se cumplen, qué falta. En fin, hay un trabajo enorme, que lamentablemente no se valora, porque el Perú, además, es el país que publica menos noticias sobre la integración. No, no les interesa. Tú vas a Colombia publica, Ecuador, Bolivia publica. Y acá está la sede de la comunidad indina. Claro, y acá está la comunidad indina. Yo trabajo también en la comunidad indina. Acá vamos a un país que nos miramos al ombligo. Totalmente al ombligo. Todos nos miramos al ombligo. Entonces, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Argentina, podríamos poner cosas cercanas, lo que pasa en Bolivia, nadie lo conoce. Exacto. Nadie lo conoce. Ok, Alberto, gracias por venir. Esperamos tenerte en otra oportunidad para conversar un poco más del Parlamento Andino y lo que, lo que viene, lo que vienes haciendo, el trabajo ahí, que, que, que es interesante difundirlo, sobre todo, porque casi nadie lo conoce. Te quiero decir, antes de terminar, dos, veinte segundos. Yo soy el primer parlamentario que se ha reunido con Perú en el exterior. Me ha reunido en Argentina, me ha reunido en Chile. En Argentina hay más de 300 mil peruanos. En Chile hay más de 180 mil, o por 180 mil. Entre los dos hay más de medio millón de peruanos. Y soy el primer parlamentario que se ha reunido con la gente. Y que hemos discutido esos problemas y las posibilidades de ley. Y que hemos acercado al Congreso, o por lo menos a la Cancillería, hemos discutido con la Cancillería. Y hemos visto como el Estado consular. O sea, y hemos propuesto la nueva circunstancia electoral. Que ahora, ya la proponen los parlamentarios. O sea, me parece bien. Me parece, me parece interesante. Gracias, Alberto, por venir. No, a ti. Gracias por conversar. Nos quedan pocos minutos y quiero comentar solamente un par de cositas finales. La primera respecto del famoso peritaje de Chavín de Guanta. Francamente, es una vergüenza decir dos palabras muy cortas porque en el próximo programa con Rocío Silo Astar José Pablo Baráivar iba a explicar largo y tendido porque este peritaje es un desastre. Solamente decir dos cosas. La primera que cuando yo he revisado las preguntas principales de este peritaje cuando yo he estado escuchando el discurso del señor procurador del Ministerio de Defensa uno se da cuenta al revisar y yo he podido revisar mis notas sobre el caso Chavín de Guantar que lo que se ha asumido aquí es la tesis de la defensa de Montesinos, Guamán, Zamudio y hermosa. Básicamente quieren desacreditar el informe de José Pablo Baráivar porque no han encontrado supuestamente un signo de disparo de bala que haya quedado en los cuerpos más allá de las perforaciones de los huesos. Lo que ignora el peritaje es que cuando a los peritos tanto a Baráivar como a los peritos del Instituto de Medicina Legal les han preguntado en el juicio el caso Chavín de Guantar sobre este tema ellos han indicado que estos signos lo que se llama en término forense signo de Benazi solamente podían encontrarse en tejidos blandos que no estaban presentes en los restos hallados. Entonces ¿de qué peritaje estamos hablando? Estamos hablando de un peritaje que lo que busca básicamente es destruir la creibilidad del señor Baráivar a quien ya le comienzan a dedicar pos enteros tratando de desacreditarlo así como lo ha comentado Beto más temprano tratando de desacreditar a Takogura y a los más testigos. Lo curioso además también es que en toda esta campañita que está haciéndose en contra del caso de Chavín de Guantar se olvida que los principales testimonios no es el testimonio del señor Ogura. El testimonio del señor Ogura es un testimonio de referencia pero es un testimonio de referencia que no podría servir si es que no se tienen los testimonios de dos suboficiales de la policía. O sea, no terroristas no izquierdistas no, no dos suboficiales de policía señores Raúl Robles Reynoso y Marcial Torres Arteaga quienes han ratificado en los tres juicios orales que se han hecho por el caso de Chavín de Guantar que ellos capturaron a Tito llamaron por radio a su jefe el comandante Jesús Amud de Aliaga y él les dijo va a venir uno de sus hombres y va a recoger a este subversivo y finalmente lo recogieron y bueno después lo que aparentemente ocurrió según las evidencias que hay es que hubo una ejecución extrajudicial por lo menos en el caso de él finalmente hay un tema muy interesante aquí con respecto al tema del peritaje y lo ha mencionado la abogada Gloria Cano que es responsable del área legal de APRODE que patrocina a los familiares de las víctimas y es que el caso está en una etapa que se llama lectura de piezas procesales y en la lectura de piezas procesales ya no se pueden incorporar documentos nuevos entonces si ya no se pueden incorporar documentos nuevos a cuento de que sale este peritaje si piensan ganar con eso el caso de San José créanme que está muy equivocado si yo recomendaría al al ministro de defensa si es que todavía piensa quedarse esperemos que no reviso un editorial del diario El Comercio hace un par de meses que señala claramente que el juicio lo vamos a perder y lo vamos a perder porque hay razones para perderlo y hacer este tipo de barrabasadas legales y de montajes francamente es espantoso dato final dato final noticia ser que es esta publicación por internet que dije Javier Torres ha publicado una auténtica primicia y es que quien ha estado por Ayacucho es el alcalde de San Miguel Salvador Heresi quien está presentando su partido denominado Perú Más y ahí está comenzando a recolectar firmas la pregunta es para quien según noticia ser probablemente Perú Más sea uno de los partidos que adhiera una posible candidatura de Pedro Pablo Kuczynski en el 2016 con la sonrisa de Beto aquí al costado nos despedimos hasta el próximo miércoles en Pasando Revista no se pierdan lo justo con Rocío Silva Santisteban que viene José Pablo Varaibar a contar todo sobre su peritaje y sobre el peritaje entre comillas del Ministerio de Defensa nos vemos la siguiente semana Chau!